Mi amor, gracias por invitarme aquí a las oficinas de UNICEF y especialmente al cuarto, ahora sí, de Comando de Emergencias. Cuéntame, por favor, de qué se trata. Este equipo es un equipo impresionante. Durante 24 horas están en contacto con todos los equipos de UNICEF a través del mundo y detectan cuándo hay una epidemia, cuándo viene un huracán, cuándo viene un terremoto y nos movilizan a todos dentro de UNICEF para poder estar allí ayudando en el mismo momento. Es impresionante. Gracias a las miles y miles de ciudadanos que nos apoyan, podemos estar antes, durante y después. Pues, ¿por qué no invitamos a la gente a que nos apoye, a que nos ayude? Porque hay cientos de miles de niñas y de niños en este momento que necesitan una mano.